Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Es una iniciativa de Empresas Polar que me parece bien importante para el desarrollo de la masificación del fútbol a todos los niveles. Evaluamos la parte técnica, la parte táctica, la parte física. Llegamos un puntaje del 1 al 5, cada entrenador de una manera estricta hace un puntaje y de esa manera preseleccionamos los primeros 120 de los 750 que tenemos. Se escogen al final dos niñas de las que vienen a participar, prácticamente cuatro porteros y el resto jugadores de campo. Vienen a los técnicos españoles a San Joaquín, Estado Carabobo y de esa manera ellos escogen los siguientes 20 jugadores que van a España. Es un orgullo estar aquí porque hay muchas niñas que no pueden estar aquí con el apoyo de sus representantes. Es la primera vez que participo y el fútbol es todo para mí. Puego en un equipo que se llama Hawaii, en Capacho. Siempre hay que tener buena autoestima para poder hacer las cosas. Me gustó más la que estamos practicando el fútbol y los profesores anotaron cada característica del jugador para poder llegar a ser uno de los Real Madrid. Me sentiría muy afortunado de ser elegido y pues me gustó lo que hice hoy, me gustó la experiencia que tuve hoy. Muy contento de haber participado en estos encuentros. Entré en la Escuela de Oloreñas por Club Estado Táchira. Me pareció espectacular esta experiencia ya que nos dejaron participar, nos dieron alimentos. Le doy gracias a Alimentos Polar por dejarme participar en este campamento. Es mi primera vez y lo disfruté mucho. Que practiquen el fútbol en vez de estar vagueando por ahí o haciendo algo malo. Si desea que Conestilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Conestilo Digital.